Amigos, pues ya se va para la una y no me puedo dormir y pues como sé que no estoy solo porque tengo muchas, muchos amigos virtuales que me acompañan, estoy medio loco, lo siento, siento que estoy con ustedes, estaba ahorita meditando acerca de la luz al final del túnel, que tanto se habla y a tantos les consta, tantos que lo han vivido, inclusive mi vieja por ahí una vez se puso muy mala con un parto y las fiebres por Peralta y dice que vio la luz al final del túnel, a algunos se les cree, a otros no se les cree, pero la verdad es que yo sí creo que eso se puede dar, yo soy sumamente creyente, pero creo que esa parte, lo que nosotros acá como humanos, diseñamos e imaginamos y le acomodamos esto y aquello, nos formamos unas ideas, esas ideas son independientes de lo que es, lo que cada quien trae en su arma es muy agravado, de la espiritualidad, la fe en Dios, el más allá, sus temios, sus castigos, eso, pero lo de la luz del túnel es un invento humano y es un invento muy explicable, porque cuando el corazón se para, el cerebro no se para, el cerebro deja de recibir la oxigenación de la sangre y se va oscureciendo, se va oscureciendo y tú estás consciente, estás muerto, pero estás consciente de que empiezas a perder la percepción y se empieza a oscurecer todo y llega a quedar nomás una luz y esa luz ya se apaga, porque se apagó el cerebro. A mí esa teoría me parece muy racional, no sé quién la inventó, se me dice que la ciencia médica también así lo asegura, y es muy lógico, vas perdiendo, las células van perdiendo, se van muriendo las neuronas, hasta que llega un momento en que ya se apaga, que la traspasas, que allá te están esperando los seres queridos, que viste a tu padre, que viste a tu madre, que viste a la abuelita, ese es un deseo, un deseo que tiene uno como humano, tal vez sea lo último que se apague en la mente, pues eres que dulce, entonces pues al final los ves. Pero todo eso pertenece a la realidad humana, lo que está ya después es como se apaga, pues nadie lo conoce. El creyente está muy convencido de lo que sigue. Vemos que vamos a salir a ser juzgados por Dios y pues todo lo que enseña la teoría, la teoría cristiana, los que creemos en ella, ya estamos seguros que así va a ser, pero la luz al final del túnel no es nada místico, es una cosa, un accidente que ocurre porque tiene que ocurrir, es obvio, el corazón se para, se le gusta todavía, dicen que hasta 10 minutos consciente, yo tengo un pensamiento, sé que los no creyentes me van a rechazar, es esa idea, porque los no creyentes nacían para estar contradiciendo cualquier cosa divina y sobrenatural. Pero yo casi estoy seguro de que allí es donde está la salvación del que cree en la salvación. Porque ya estás muerto, pero no estás muerto, todavía tu cerebro piensa. Y estando consciente de que estás muerto, dices, ¿ya qué hago? Señor, perdóname mis pecados. Y ya estás muerto, ahorita con este último aliento aquí que me estás dando oportunidad, perdóname, o no largué, o no largué, recibenme, yo creo que ya inclusive lo empiezas a vislumbrar, todavía en fantasía. Pero ya en ese momento ya tu alma se está transformando. Y si eras el peor criminal y cada uno y blasfemo, el peor esperpente humano, cuando te estás muriendo y que sabes que ya estás muerto y el corazón no te late, no te queda otra más que intentar lo que dicen. Pues dicen, por allá dicen que Dios, que Dios es el cielo, y sí, señor, y pues ya ¿para qué me las doy de sabroso? Ya ¿para qué? Ando de rebelde ridiculizando a todos los padres y a los monjes y a los beatos y a los... Y ya valiste madre, ya no tienes ninguna opción de nada. Entonces yo creo cualquiera, por muy ateo que sea, por muy descreído que sea, en ese momento de impotencia ya de pérdida total de todas las facultades, ya estás viendo el túnel, está lleno el túnel, ¿qué se va cerrando? ¿Qué te queda? Cuando menos decir como decía Descartes, por las dudas, por las dudas, señor, perdona mis pecados. Bueno, si ya no hay nada allá, bueno, pues ya se acabó todo, pero si hay, pues por las dudas, por el cabo aquí ya estoy muerto, ya no soy Juan Acamanay. Y yo creo que ahí está mucho, mucho, hay mucho tema para entender, la redención que alcanza, no a todos, no a todos, no a todos. Ahí sí no sé yo por qué, pero serían muy pocos. Yo creo que aquellos que estén en su cabeza con una moto a toda velocidad, de frente contra un trailer y déjanos esos embarrados ahí, posiblemente no tengan ese momento de reflexión. Pero dice, la teoría, les estoy hablando de la teoría cristiana, cristiana, que es tan amable con todo ser humano, que si en ese momento tú eres, poniendo que seas creyente, que ya ves el trailer y que ya ves que ya te queda un segundo de vida, y aunque hayas cometido los peores pecados, los más horribles, si en ese instante dices, Dios mío, perdóname, te perdonan. Para eso murió Jesucristo en la cruz, para perdonar al que quieres ser perdonado. ¿Habrá alguien tan enloquecidos, tan ofuscados, tan cerrados, que aún viendo que el túnel se va estrechando, que aún viendo su impotencia y su fulminación, por no decirle derrota, porque la muerte no es una derrota, sino que ya irremediablemente ya va a cambiar de dimensión, ahora no están aferrados, que se aferran y a lo mejor hasta ven a Jesús y a ver que tiene una chica. Bueno, eso ya, pero yo creo que así está la cosa. Y para un buen cristiano es una tranquilidad inclusive cuando está como yo, que yo ya no voy a pisar, ya me da miedo salir de aquí, de este entorno, y a ver si me pasa el domingo sin recordar yo que fue domingo. Pero yo no estoy creyendo que me voy a esconder, porque no me dice. Yo estoy creyendo que Dios, por otras cosas, por méritos después de Cristo, y alguna cosa buena que haya hecho, me dará la oportunidad de sentir cuando ya estoy en el túnel, y someterme a un sincero arrepentimiento. Aunque arrepentido estoy. Oye, yo de mi vida desordenada que tuve, que disfruté mucho, 20 años tragando alcohol, para que les cuento. Y este, y de todo eso ya, yo vivo arrepentido. Aunque no se me ha confesado al Padre todo lo que he hecho. Este, bueno, sí, ya me he confesado varias veces. De hecho duré 15 días confesándome, ya que estoy, me acuerdo, me acordaba de una cosa allí, y iba ahí, ay Padre, se me olvidó esto. Recuerdo que decía el Padre Chavita, que fue el que me confesó. Cuando iba yo ya como a la cuarta o quinta vez, Padre, se me olvidó. Me decía, ay cabrón, y esto se, esto es tan grave, se te olvido. Pues sí, Padre, y este, es que en Gipset, sí, 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 ciertamente limpié mi conciencia, pero de todo modo sigo yo, no soy un santo. Yo sé que cuando me amara, va a haber muchas dificultades. Pero sé que, cuando empiece yo a ver la luz, al final del túnel, voy a estar consciente de que estoy muriendo. No voy a estar consciente de que llevo aquel final del túnel y me voy a encontrar ahí a mi papá y a mi mamá. Eso quisiera yo, pero eso no es cierto. Así que cuando yo esté ahí, en esa oscuridad que se va a estrechar, voy a pensar que esa es la oportunidad para acabar de limpiarme de mis faltas. A los no creyentes les digo, como dijo Descartes, por las dudas, por las dudas, no sean pendejos, porque si no hay nada, pues bueno, pues ya todos nos chingamos. No, no, nos chingamos, pues ya no sabemos. Pero si hay, si hay un juicio, si hay un rendir de cuentas, porque a veces actuamos arbitrariamente, muchas veces explotamos al trabajador, muchas veces le faltamos al respeto a nuestros padres, hacemos a un lado a nuestros hijos para ir al desorden. Así es que aun cuando no seas creyente, no te creas que eres el triunfador de esta vida, porque tienes tus faltas, tú las sabes. Así es que hay que esperar esa luz al final el túnel y en lugar de estar con una ilusión de que me voy a encontrar hasta mi perra y eso, mejor aprovecharla. Ya estás muerto. Señor, perdóname, la reí. Bueno, se las dejo.